Este podcast hace parte del proceso de escucha de la Comisión de la Verdad, el cual busca visibilizar y amplificar la experiencia de las personas mayores en las resistencias campesinas de la región de Montes de María. Las personas mayores montemarianas se han resistido a la violencia armada que muchas veces les ha impedido permanecer y hacer uso de una tierra que les pertenece, preservar vínculos comunitarios y familiares y reproducir prácticas culturales de la vida campesina y afro. En este podcast se evidenciará cómo las personas mayores construyen paz desde la resistencia. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a transportarnos a esta región Caribe, al noroccidente de Colombia, una zona con una posición geográfica privilegiada por su riqueza natural y la razón por la que desde hace décadas se ha sentido la violencia de grupos armados. Aquí, la resistencia civil no violenta ha sido casi como una forma de vida y en toda esa lucha las personas mayores son quienes más cultivan vivencias y conocimiento sobre cómo sobrevivir y resistir para volver a sus pueblos. Sin embargo, sus testimonios muchas veces han sido minimizados ante la dimensión de este largo conflicto armado colombiano. Por eso, en la Comisión de la Verdad abrimos este espacio para hacer un reconocimiento de sus aprendizajes, experiencias y legados. Desde el corregimiento de Las Palmas Bolívar, varias mujeres y hombres cuentan su verdad. Por motivos de seguridad, mantenemos su identidad protegida. Ya anteriormente se venía a ver que se oían las noticias que en otros pueblos estaban haciendo masacres, que mataban gente, pero nosotros nunca pensamos que aquí este pueblo iba a llegar. El 27 de septiembre del 99 llegó un grupo armado comandado por Mancuso, cooperaba desde el Guamo Bolívar. Pero nosotros estábamos ignorantes a lo que nos estaba sucediendo. Ellos llegaron, reunieron el pueblo y los niños los sacaron del colegio. Nos mataron cuatro personas, cuatro habitantes de aquí de Las Palmas, una mujer y tres hombres. Entre 1991 y 2000, hubo, tanto en esta zona como en gran parte del país, una oleada de violencia exacerbada por parte de todos los actores armados. Las guerrillas que quedaban en armas, especialmente las FARC, el paramilitarismo en auge, el narcotráfico en alza y las fuerzas militares en expansión. Y en los Montes de María, especialmente entre el 97 y el 2000, aumentó el conflicto armado y la disputa entre guerrillas y paramilitares. Se disputaban posiciones estratégicas en el territorio para el tráfico de droga y armas. Esa época dejó como resultado el doloroso saldo de 42 masacres y más de 350 personas asesinadas en la región. Para nosotros ese pánico fue terrible porque de una vez el pueblo comenzó a desplazarse, en el 99, llegamos a San Jacinto, cuando llegamos a la Plaza de San Jacinto, allá nos atendió la Cruz Roja. Aquí salieron un total de 1.335 familias y allá nos dijeron con nosotros con la esperanza de volver a regresar, pero dijeron que no, porque los grupos armados no lo permitían. Mis fincas eran hermosas, tenía ganado, tenía todas las condiciones del mundo y quedamos tan pobres que no teníamos ni uno de espaguete que comernos. Este es uno de los testimonios de una mujer de las palmas en Montes de María, quien a sus 73 años sobrevivió al conflicto en su tierra después de que tuvo que desplazarse a Barranquilla, la ciudad principal más cercana, y logró retornar a su pueblo en 2004. Para los habitantes de este corregimiento, el retorno ha sido una de las formas más fuertes de resistir. En el 2004 hicimos el intento en octubre de venir. Nos retornamos 13 familias y estábamos haciendo la vuelta para ver quién más se venía. Y en el 2005 iban a venir 35 familias más. Pero ocurrió un hecho en febrero del 2005 que de los que habíamos venido retornados, nos mataron dos personas, una señora y un joven. Ellos llegaron, un grupo de cuatro, llegaron. Nosotros somos de la guerrilla. No los queremos por aquí, porque su llegada aquí a este pueblo nos ha perjudicado. Queremos que se vayan. Y todos nos llenamos de pánico y de temor. Eso fue algo muy grande. Aquí nos quedamos 43 personas resistiendo para no dejar el pueblo solo, que no nos queríamos ir. Quedarse y permanecer en el territorio implicaba ir en contra de las órdenes explícitas de los armados e intentar volver poco tiempo después también. Para los habitantes de los pueblos en los Montes de María, desde donde comparten estos testimonios, retornar implicaba poner en riesgo la vida, pues muchas veces no había las condiciones de seguridad para volver. Pero hasta ese punto estaban dispuestos por el vínculo con su tierra. Y comenzaron la gente que estaba en Bogotá, hace vuelta, hace vuelta ya, y hace vuelta la insistencia y todo, en Barranquilla y todo, que queríamos retorno, queríamos retorno, queríamos retorno, queríamos retorno, pero no se nos daba. Saliendo la ley 1448 en el 2011, es cuando nos afianzamos en verdad que sí éramos víctimas y que sí nos veníamos. Y ahí perdimos todo miedo, ahí perdimos toda voluntad de no, sino más resistencia y más firme. La boca la teníamos cerrada y nos hizo hablar. Ya no aceptamos nada indebido, ya no aceptamos que nos maltrataran, ya no aceptamos nada de violencia. Pedimos retorno para acá, se hicieron las averiguaciones, en el 2014 retornamos 77 familias. Especialmente para las personas mayores, seguir con la vida perdía sentido si tocaba hacerlo en un lugar distinto a donde crecieron y donde tienen sus raíces. Lo hemos vivido y sabemos cómo es esto, cómo es el problema de la ciudad, cómo es el problema del pueblo, que no sabe trabajar en oficinas, si no es machete, allá no va a conseguir machete, si no va a conseguir es. Hay lapiceros, no lo saben ellos, no lo sabe uno, ¿entiendes? Eso es como matar a uno en vida. Eso es grande. Uno allí es como un animalito encerrado. Principalmente los más jóvenes, de pronto no lo sienten tanto. Pero la gente adulta se sintió mucho. Muchos se nos murieron. Muchos nos resistieron. Yo fui una de las mujeres que como estaba tan pendiente de mi pueblo y de mis bienes que tenía acá, a mí me operaron del cerebro, de aneurisma cerebral, a base del desplazamiento, a base de lo que todo lo estaba viviendo. De ahí que muchos dicen que prefieren morir antes que ser desplazados o despojados de su territorio. En los Montes de María, la paz que ahora han logrado y que de nuevo se ve amenazada por las dinámicas del conflicto armado, ha estado ligada a la defensa de la tierra como un intento de proteger un vínculo construido a lo largo de sus vidas. Con 71 y 78 años, otros habitantes quienes tuvieron que desplazarse al municipio cercano de San Jacinto cuentan con emoción cómo fue retornar. Pues la idea fue recuperar a nuestro pueblo. Veníamos aquí, el pueblo estaba montado, esto daba miedo. Entonces pues uno reunía a la gente, pedía colaboración, venían aquí a trabajar, uno les daba la comida, rebuscaba uno la comida para que ellos se vinieran a limpiar el pueblo. Las tropas nos ayudaron mucho, me acudieron mucho cariño, nos daban bastante comida. Hacíamos unos comités nosotros mismos y queríamos limpiar el pueblo porque esto estaba perdido, pero ya era monte ya. Entonces pongamos, yo iba a montería de mis paisanos y esa gente me regalaban comida para traer para acá para que la gente viniera a limpiar el pueblo. Y aquí estoy contenta, feliz, ¿por qué no? Si esta es mi tierra y la quiero y aquí tengo que morir. Sí, porque esta es mi tierra. Así como han existido hechos difíciles de recordar en la memoria colectiva de esta región, también existen líderes, ciudadanos y grupos que han abrazado la paz y la reconciliación para hacer resistencia y sanar. Esto lo han logrado con marchas, peregrinaciones, concentraciones y plantones e importantes acciones de memoria en las que se conmemoran los hechos de violencia vividos en la región. Incluso en algunos corregimientos se han construido casas de la cultura para avanzar con proyectos artísticos, sociales y culturales. La danza y la música en Libertad San Onofre, otro municipio de Los Montes de María, ha permitido que las prácticas culturales también sean otra forma de resistir. Libertad era un pueblo muy alegre. Te digo, no había luz, en cualquier momento tú oías tambores y uno era de los que hay un bullerengue y uno se vestía con cualquier trajecito y se iba para la chuana. Sobre todo le gustaba mucho usar faldas sueltas para ir a las chuanas esas. Grupos de señores ya de la tercera edad tocando con sus tambores. Eso era como por naturaleza. Mira, esas familias eran como por naturaleza. Bailes cantados y tocaban sus instrumentos como por naturaleza. Uno iba enseñando sin haber escuelas, sin nadie. Las chuanas y los tambores, eso era como de generación en generación. Esta es la voz de un habitante del municipio de San Onofre, Sucre, donde la violencia paramilitar se instaló a mediados de la década de los noventas con el ingreso del Frente Golfo de Morrosquillo, un grupo perteneciente al Bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas. Entre 1997 y 2004, Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, comandante del Frente Golfo de Morrosquillo, controló las iniciativas comunitarias, incluyendo expresiones culturales como la música. Y después, cuando se mete el conflicto armado, que ya la gente no puede estar en las calles, te podrás imaginar, afectó mucho porque ya uno podía estar a cierta hora, ya no se podía hacer un puyerengue a medianoche. Esos señores, si les daba la gana, a medianoche prendían y uno se separaba de la cama e ir a bailar en puyerengue, la chuana esa. En el 2002, asesinaron a su cuñado y esto generó el desplazamiento de su hermana. A pesar de las amenazas por denunciar el caso y obtener justicia, decidió no irse del territorio por cinco años ni ceder ante los grupos y resistir. La comunidad también resistió alrededor de un sentimiento de injusticia para sacar a los grupos armados del pueblo, cansados del maltrato y la violencia. Y aunque muchos se desplazaron hacia Cartagena, principalmente, quienes se quedaron cuentan hoy su historia. Ellos vienen, le daban orden a uno que tenía que acostarse a las seis, que tenía que apagar las lámparas, que uno no podía ir de un lado para el otro a cierta hora. Llegaban a las casas a veces a hacer una campaña de limpieza y todo el mundo sale y embarazada, como sea, la gente tenía que salir a limpiar los lotes, a barrer las calles, a barrer los campos. Fue mucho maltrato psicológico, físico. Ya yo, nos teníamos que ir a dormir. A veces, que adoptaban la familia, dormir todas en una sola casa. Se pasaba uno temprano y se iban como que todo el mundo por una sola casa porque vienen tocando puertas y sacan a uno. En el 2004, jóvenes y personas mayores se enfrentaron a los paramilitares para decir, ya no más. Varios miembros más de este grupo armado fueron desterrados, detenidos y sus armas decomisadas. Y durante varios días, la gente realizó guardias para vigilar las entradas del corregimiento y sus alrededores. Las personas mayores han sido uno de los actores más ignorados y vulnerables frente a situaciones como el desplazamiento y el despojo de sus territorios, teniendo que enfrentar el cambio de vida en ciudades ajenas a su origen sin un debido acompañamiento de atención psicosocial y económica. Sin embargo, antes de adoptar una actitud conformista, muchas veces fueron los últimos y últimas en ceder a la presión de abandonar sus pueblos. La persona mayor tenía más resistencia a decir, yo de aquí no me voy porque yo fui uno que dije, yo no me voy de aquí porque yo no le doy a nadie, yo no me he dicho nada a ellos y yo, ¿para dónde me voy a ir si tengo mi rancho aquí, mis animalitos? ¿A quién se los dejo? ¿A quién se los dejo? ¿A quién se los dejo? Entonces, por eso uno tenía resistencia, por lo que yo iba a dejar, porque yo iba a perder esto por esto, muchos perdieron esto por esto porque se lo perro, pero muchos tuvimos el ánimo, no vivimos, no teníamos pandemia. El ánimo tiene su mojita de rancho, aunque sea de bar, pero tiene una gallina, tiene un puerco, tiene un burro que cuidar, entonces tiene su parcelita donde está trabajando para el sustento. Entonces, ¿a dónde yo? Una persona mayor llega a la ciudad, ¿a qué? Y si no, tiene quien le dé a la ciudad. En el municipio de San Onofre, además, las personas mayores han tenido un lugar importante en mantener y regenerar el tejido social a través de la música y las tradiciones orales, tanto así que ahora un colectivo de jóvenes y personas mayores formaron Buyer Rap, un grupo musical que fusiona música tradicional del buyerengue con rap. Esto ha permitido una convergencia constante entre los jóvenes con las personas mayores y un intento de propiciar un escenario de paz territorial. Cuando se les pregunta a algunos habitantes sobre qué esperan para el futuro de las personas mayores, la respuesta es optimista. Ay, que fueran felices y que pudiéramos rescatar sobre todo la cultura de baile y cantado porque hay muchas que les gustan y unas mayores que yo que todavía les gustan porque es que la gente lo vivió desde pequeños. entonces sí que volviera a ser como antes, que rescataran como que todo la cultura, eso de los bailes cantados, las chuanas esas que decían que en cualquier parte hubiera un grupo haciendo un grupo y que hubieran jóvenes, adultos mayores, todo el mundo como que ahí revuelto como bailando, como antes. Ellos cantaban y uno lo hacía el coro. Es como que eso volviera, sería muy lindo. A mí me gustaría mucho. El testimonio y conocimiento de las personas mayores de estos pueblos de Montes de María son hoy una forma de sobreponerse al olvido. Este grupo social encarna la resistencia y supervivencia del conflicto y son también la memoria que necesita transmitirse a través de las generaciones. Al resistir, han desafiado imaginarios sociales que las y los definen como personas pasivas y conformistas ante circunstancias que afectan sus vidas. Ellos y ellas están a la cabeza de estas cadenas de transmisión cultural, pues son portadores del conocimiento ancestral, mientras que las y los jóvenes de esta región son quienes aún pueden compartir lo apropiado y aprendido a las futuras generaciones. Ya uno va a perder un poco de miedo y por perder el miedo ya uno sale al campo, viene a su hora, ya uno sale en la noche porque esa era otra cosa que uno no se atrevia a salir a la noche tan siquiera a visitar al amigo. Cuando uno eso lo teníamos costumbre, salir a visitar al amigo en la noche, a la hora que fuera. Las Palmas antes de este conflicto era un pueblo maravilloso, pudiente, alegre, unido. Pero yo con la fe de Dios tengo la fe de Dios de que nosotros nos volvemos a realizar y a organizar como antes. Lo que nos faltan son recursos económicos y que también le pedimos al gobierno, vea, a nosotros nos dan una indemnización para que nos ayudemos un poquito a solucionar nuestros problemas, pero aquí hay muchos adultos mayores, todavía en el momento y no le ha llegado su indemnización, que de algo le sirve, hay muchos que han muerto y no lo han recibido, que de algo sirve. Me considero así palmero y buen palmero y como dijo la señora, de aquí, bueno, como dijo un coronel, de aquí no nos vemos sino hasta que muéramos y para el cementerio, por eso es que estamos defendiendo a capa y espada. Estos son algunos testimonios que hacen parte del proceso de escucha amplio y plural de la Comisión de la Verdad, en el cual es necesario amplificar la verdad que tienen las personas mayores sobre lo que han tenido que resistir a lo largo de estos más de 60 años de conflicto armado. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Embajada del Reino Unido apoyan el trabajo de la Comisión de la Verdad en las regiones. Este podcast fue producido por Lía Valero desde el equipo de Rutas del Conflicto. En la Música Columbia Records. Gracias por acompañarnos. Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no es con verdad.